Amiguitos muchas gracias por estar aquí en panadería paso a paso, miren que deliciosos caracoles rellenos de crema pastelera, miren esa es la receta que tendremos hoy Vamos a ver entonces el video, muchas gracias por estar aquí en panadería paso a paso, Dios les bendiga, gracias y que la paz de Jesús more en sus corazones Muchas gracias, vamos entonces al video, vamos al video Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes para estos deliciosos caracoles rellenos de crema pastelera La figura que les vamos a hacer a estos deliciosos y riquísimos caracoles, ahorita la van a ver, bueno aquí tenemos nuestros ingredientes Tenemos dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o ya sea media litra, ok Aquí tenemos media taza de agua a temperatura ambiente, tenemos 15 gramos de levadura o ya sea una cucharada sopera Tenemos 28 gramos de mantequilla o ya sea una onza, tenemos aquí un cuartito de taza de azúcar granulada o ya sea 55 gramos o ya sea 2 onzas Y tenemos aquí un huevo y tenemos vainilla al gusto y tenemos una pizca de sal Alright, ahí está, vamos a agregarle la levadura y vamos a agregarle la aguita, ok Alright, very good, vamos a deshacerle la levadura Ok, vamos a dejarla un minutito ahí que se disuelva, un minutito nomás, ok, un minutito Ok amiguitos, le vamos a agregar su vainita, ahí está, ya, 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 all right, very good Bueno, vamos a agregarle el azúcar La mantequilla La mantequilla y el huevito Bueno, ahí está Aquí vamos a amasar esta deliciosa masita, riquísima La vamos a dejar por 30 minutos de reposo Que se fermente bonito, ok Luego vamos a regresar para ya formar nuestros caracoles Y ustedes van a ver que bonitos van a quedar esos caracoles, ok Muy bonitos Estos caracoles van a ser de tres colores Muy ricos, muy deliciosos Muy, pues, como les digo, tienen que quedar bien amasaditos, ok Bien amasaditos, miren Mínimo, denle unos 7 minutos, por favor Que quede bien amasado Ok Pues yo ya le había dado más, ya saben que les corto el video Porque si no se, se nos va muy, muy largo Y luego me reclaman No, no son mentiras Nadie me reclama Dios les bendiga a todos ustedes donde quiera que me ven Gracias por abrir sus puertas para ver mis videos Muchas gracias Bueno amiguitos, ahí está, miren Entonces aquí, ahorita lo voy a poner en una En un plástico para que se quede ahí 30 minutos Miren como quedó Miren 30 minutos Lo voy a meter en un plástico Y regreso para que Hagamos la figura, ok Ok amiguitos Aquí tenemos ya, miren Bien esponjadito Ahí está Ya que le quitamos Todo el El aire Vamos a sacar aquí Vamos a hacer 6 piezas Ok 6 piezas 6 piezas Ahí está Ahí está Amiguitos Entonces Ok Aquí vamos a A ponerle un poquito de De manteca Así miren Así decimita Ok Bueno Ahí está Aquí tenemos ya las pastas Alright Very good Vamos entonces a A juntarlas Como les dije Son de 3 colores Miren Ahí está Ok Vamos a Ponerlas acá Ok Así miren 3 bolitas así Ok Así Así vamos a formar 3 Son 6 6 piezas Y vamos formándolas así Así miren Ok Así Así Voy a juntarlas Voy a hacer 6 6 bolitas Ok amiguitos Bueno Aquí Miren 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 como tenemos Las Las bolitas así Así miren Excelente Bueno Vamos a A ponerlas así Nuestras bolitas Ok Para que no se despeguen así como se me pegaron a mi Ponganle Aceite abajo a la mesa Miren Miren lo que estoy haciendo acá Ok Así miren Vamos a poner harina acá Tenemos una taza de harina Si miren Si miren Ok Así Los tres colorcitos Los agarran así Para que se mixteen Ok Y ahorita Vamos a A palotear Los caracoles Ok Bueno Una vez estando así Vamos a hacer esto Así miren Ok Con suficiente harina Para que no se despegue Ahí está Ahí está Se vienen acá Y los van acomodando acá Así miren Vamos a Alejar la harina Esta Así miren Siempre La pasta va hacia abajo Ok Para que no se les pegue Ponen la harina abajo Ok Así miren Así miren Y lo acomodamos acá Y hacemos lo mismo Con los otros Ok Ok Si miren Ahí está Y ahorita vamos a sacar Nuestra 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 Querma pastelera All right Very good Y aquí miren Podemos ponerla De aquí De este lado O El lado contrario A como ustedes gusten Así miren Ok Y Lo vamos a enrollar así Ok Ya enrolladito Así Y Yo lo hago De este lado Ok Y ya lo hago Acá De este lado Lo digo así Porque Hay personas que Trabajan en el lado Contrario Entonces Hay que mostrarles Las opciones Ok Que quede así Bien redondito Si miren Así vamos a Miren Excelente Aprietenlo Apretenlo Para que quede así Redondito Así Y aquí Y aquí Lo ganan Y así miren Y ahorita van a ver Este es como lo enrollamos Y ahora vamos a ver Ya una vez lo tenemos aquí Así Agarramos esta Esta puntita Y la metemos Hacia abajo Y nos venimos Así Miren Y esta punta Va hacia abajo Y nos queda así Ok Vamos otra vez Lo estiramos tantito Esta punta Va hacia abajo Y esta Abajo también Para que cuando crezca Ninguna punta salga Ok Ahí está La miren Y ya nos quedan De tres colorcitos Café Amarillo Y blanco Este me quedó Más café Que amarillo Sigan viendo La El video Para que no les falle Ok Una vez ya está Así miren Nos quedan Así Le damos Su distancia Ok Como ustedes saben Que cada Cada vez Se va innovando Se va renovando Cada receta Entonces Vamos a ir Aquí Miren Con la crema Pastelera Siguiendo El caracolito O el caracol Pueden Pueden Este Ponerle Ya sea Fresa O cajeta Lo que ustedes gusten Así miren Ok Ahí está Y así Vamos a ir Vamos a ir Ahora sí que Innovando Para hacer Otros Deliciosos Este Caracoles Ok Ahí está Vamos a darle Su Su fermentación Más o menos Como en una hora Y ya regresamos Para Mostrarles a ustedes Cómo van a quedar Ya de Crecidos Ok Miren Excelentes Ah bueno pues Ok amiguitos Miren Ahí están Bien esponjaditos Ok Ahí está Vamos entonces A cocinarlos A 350 A 350 Grado De Fahrenheit O ya sea A 180 Grados Centígrados Por unos 25 A 30 Minutos Ok Sale pues Ok amiguitos Miren Que Deliciosos Nuestros Caracoles Miren Riquísimos Alright Very good Están calientitos Todavía Vamos a ir Acomodando Acá Ajajaja Ay 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 Miren Que Que Deliciosos Caracoles Ahí está Bueno amiguitos Bueno Ahí están Riquísimos Deliciosos Nuestros Riquísimos Caracoles Ahí está Bueno Ok Bueno amiguitos Muchas Gracias Ok amiguitos Muchas Gracias Miren Aquí están Nuestros Deliciosos Caracoles Ay 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 Riquísimos Mire Mire Riquísimos Y rellenos Una Delicia De caracoles Mire Mire Riquísimos Amiguitos Muchas Gracias Yo les bendiga Y hasta la próxima Bendiciones Miren Miren